Bounty Para variar Por cierto ya pude usar mi courier Me encanta la espada que tiene atrás de El juggernaut Mech, mech Bad Rider Bad Rider Tiene que estar desesperado para agarrar Bad Rider Podría apostar A que tiene Otros dos Bad Rider Lo que hizo fue Bloquear la tienda Oh Ya va, pero esta decisión está difícil Ah mira, no Agarró otra raga No, no puedo bloquear O sea, puedo bloquear Pero creo que no quiero Si estos dos fueran mejor elección lo haría No Creo que no, de verdad no No creo que valga la pena Hmm Un ítem, por favor El primero, ¿no? Morby Si Si pudiera leer, si pudiera leer el futuro Hubiese bloqueado, pero no No puedo No era buena elección realmente Bloquear la tienda A ver A ver que no lo creo Muchos clockwork Bastantes clockwork Un ítem Bien Otro ítem Dios mío, que terrible Que pobreza Que pobreza, chat Que pobreza Dos El maestro de los padres Me dice a mí Dos Dos Y dos Ok Ok Esta es una de esas partidas en las que no quiero levelear a nivel 5 Rápido Porque tengo tantos pares en nivel 1, no vale la pena Se reduce mucho el chance No Podríamos tener problemas contra ellos, son dos Warriors, tenemos bastante daño mágico Si Creo que soy yo No, no, no soy yo Una copia mía Ok Tenemos el primero Aquí por ejemplo podría subir, pero no No quiero Ah, y tres de cuatro Ups No recuerdo la última vez que me pasó esto en esta ronda Creo que era que si Knight 5, una vaina así Oh my god Oh my god Fuck La verdad que pasé mucho tiempo en la última vez que me pasó esto ¡Pues lo que no! ¡Aquí con nosotros! Un Omni Knight No No Puede ser Omni Knight Tinker o Omni Knight Creo que son las mejores para colocar. Ya podría subir de nivel. Nada. A ver. Sería bueno levelar ya o no, no sé. Estamos en racha de pérdida. Deberíamos más bien seguir perdiendo un poco. Creo que es mejor esto porque el Luminai me cuesta demasiado dinero. Estoy perdiendo muy fuerte las rondas. 7 de daño, no tiene sentido perder tanto, tanta vida por el equipo que tengo. No tengo mal equipo realmente. 8 de daño, no. 8 de daño. 8 de daño. No, esto no está tan mal. Llevan dos furios que me caen. Hay muchos troles, al parecer. Trolls. No hay nadie yendo a druidas por ahora. Muy bien, Bounty. Creo que ahorita sí vale la pena el abrir. Chao, fin. Oh, s***. Ok. Muy bien, será así. Creo que así estamos mejor. Tenemos el Timber. Timber, 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 Timber. Debería haberlo puesto él en lugar del Tinker. O sea, que tuve que usar todo mi poder mental para ver si leveleaba y compraba el Shadowfinger. Creo que iba a perder el interés y eso. Medusa, un poquito temprano para Medusa. Eso es lo malo. Sí, no creo que valga la pena. Muy temprano para él. O bueno, para ella. Disculpe, señorita. Otro ítem bueno. Please, please. Ok, 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 ok. Está bien. Voy a comprar a Medusa porque me cae de caer una Boy Stone. Con Boy Stone ya cambia la cosa con la Medusa nivel 1. Ya le da más tiempo a sacar el último. Pero el Warlock. Estas decisiones están difíciles. Vamos a ver cómo nos va en esta ronda. Yo creo que me quedo con la Medusa mejor. Creo que no necesito daño realmente. Este Tinker aquí. Necesito levelearlo. Ok, Beastmaster. ¿Será Hunters entonces? ¿Será Hunters la respuesta? Ya tengo, tengo. No Medusa. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Sniper o Mirana. Probablemente, Sniper. Creo que en la próxima ronda voy a subir a nivel 7. Espero ganar esta para poder hacer... Ay, dos asesinos. No, yo quería ganar esta ronda. Quería ganar esta ronda, chat. Quería ganar esta ronda. Necesitaba ganar esta ronda. Supongo que como no ganamos, no metemos a la Medusa, ¿verdad? De nada. Gas. I. 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 Ay, si tan solo no me hubiesen tocado a los asesinos Seguiría en mi racha Tal vez debía haberlos colocado en la esquina También creo que fue un poco mi culpa No haber pensado eso Y vendo el timbre y me sale el segundo timbre ¿Cuándo no? ¿Cuándo no me ha gustado? porque me dispara la medusa 100% voy a parar esa medusa ah se lo voy a dar de una vez otra vez los asesinos asesinos con mech team versus nivel 2 un poquito fuerte un poquito nada mas un poquitico un poquitico nada mas fuerte nada mas de daño un poquitico nada mas de daño un poquitico nada mas yo creo que no le gano estos scripts pero no estoy seguro un poquitico un poquitico esta bien esta bien me conformo con estos mmmm ok creo que vamos a tener que decidir si por fin si vamos a ir esos hunters o no no bien esto nos toca levelear efectivamente tenemos que levelear ahora ok me gusta ah magos 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 asi me quedo de nuevo en 6 de 7 asi creo que tenemos que decidir entre los hunters creo que ya no vamos a ir hunters asesinos asesinos sin nadie asesinos amén amén no 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 ¡Suscríbete al canal! Súper raro esto, estoy viendo como asesinos, magos, hunter, orco, no sé lo que estoy haciendo, pero increíblemente han funcionado estas últimas rondas. ¡Ay, por qué mala suerte ese escudo! Ah, yo creo que es un poco arriesgado por una arana, me usa aquí, pero al mismo tiempo aquí atrás está... Se está tardando demasiado en lanzar el ultimate. Ahí tiene los cuatro trolls. Y un dragon a nivel 2, buena suerte ganándole. Buena suerte. No sé, este juego de verdad no entiendo qué quiere que yo haya o... D7 o Hunters. Un asesino, D7 por favor. O magos. Esa es la otra. Un asesino, D7 por favor. Muu... Muuu. 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 Ah, es el juego más extraño. Que se vuelva lo que quiera, no importa. Menos eso. No estamos tan mal. Entonces al final creo que si vamos a ir los 3 Hunters, tenemos 2 Beastmasters. Y la Medusa nivel 2. Qué raro. Ven, ganamos y toda la ronda. Qué raro esta partida, de verdad. Rarísima. Ya casi tengo un Beastmaster nivel 3. Ok, 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 ok. Uy, este va a tener un Leech. Interesante, interesante esta partidita, de verdad que sí. Uy, interesante. Aquí está el Pus en tu eye. Ok. De alguna forma está funcionando La medusa congeló a los dos Shafen Justo antes de que explotaran ambos Me encanta El Disruptor es bueno Tengo Bueno, tengo dos Orkos Realmente no hace mucha diferencia El Disruptor Pero igual Es bueno para el equipo Podemos ir Warlocks Definitivamente vamos a querer ir Warlocks Y nuestro siguiente paso Sería bueno conseguir ese Beastmaster Nivel 2 Pero si agregamos otros Hunters Nivel 2 también va a ayudar Porque tenemos el bono Podríamos Incluso llegar a los 6 Hunters Sería posible Ahorita me estoy arrepintiendo De vender las Hunreñas Pero necesitaba venderlas Porque necesitaba el oro Necesitaba el espacio Todavía no sabía que iba Que iba a ir Este me ganó Queda de primer lugar Shafen A ver en el siguiente nivel Tengo menos chances Que me salgan los niveles Los que cuestan 3 No sé si quiero levelar Creo que tenemos que elegir Uno de los dos O Shafen O Razor Yo prefiero Protavreir Shafen Y el 3 Pero ahora en la próxima Si levelamos Realmente no tenemos Nada Así que colocar Oh Alchemist Alchemist Bueno Tenemos los Warlocks Vamos a pushar Tenemos Tenemos Winning Streak Este Laundry Este Laundry Tiene sentido Ah no A mi Medusa La domearon Oh En los golpes Que da ese Beastmaster Con el crit Espera que sea nivel 3 Me falta uno Ah Pensé que íbamos a ganar Esa ronda Definitivamente pensé Que la íbamos a ganar 4 5 Creo que nos tocó ahorrar Un rato Que lástima que Gastamos todo nuestro dinero Para perder En esa ronda ¿No? No debimos No debimos Haber perdido Me deshombraron A la Meusa Eso fue todo lo que pasó Ah Que mala suerte Debería colocarla Más Al frente Siete vidas No puede ser Ripshot Ok Bueno Supongo que ahora Nos conviene Seguir perdiendo ¿No? Vamos a colocarla Aquí al frente A ver A ver Si eso ayuda En algo Entonces Para llegar a 6 hunters Tenemos 4 5 Y el Idealmente El Tidehunter Sería el sexto Además Necesitamos bonos Enaga Porque hay muchos Magos En esta partida Oh Buenísimo Eso es lo que pasa Cuando la medusa Actúa primero Vieron la diferencia Al parecer Vale la pena Colocarla ahí De primera Este Slardar Lo voy a comprar Mientras Mientras no vea Al Tidehunter Por si Lo necesito Urgentemente Para el bono De los nagas Pero ahora Llegar a los 6 hunters Creo que ya al final No es tan necesario Tenemos 2 buenos DPS Además de esos hunters Creo que tal vez Al final No va a ser necesario Llegar a todos Esos hunters Con los que tenemos Creo que estamos bien Más bien El Kunkka Va a ser útil Muy bien Nos tocó al mismo Del anterior Alguien me ganó Sí El que está en primer lugar Me sigue ganando Ronda 30 Entonces Entonces ¿Cuál es el plan? Llegar al Beastmaster A nivel 3 ¿Verdad? Este Voy a ponerlo a él Por aquí No se me olvide Mover a la medusa De nuevo Para el frente En la próxima ronda Vamos a vender a esto Ok entonces Debemos subir Al Alchemist Debemos También podremos Reemplostrar Alchemist Por Otro Warlock Que tal vez Una Una Death Prophet Necesitamos llegar A héroes A nivel 3 ¿Dónde está Mi Beastmaster? Y se me olvidó Mover a la medusa Justo lo dije Ah creo que está bien Igual No es la diferencia Los asesinos Los asesinos Son buenísimos Definitivamente Son muy buenos Después de este último parche Creo que De hecho Ese disruptor Iba a ser mejor Que ese Que ese Kunkka Creo que me equivoqué En haberla vendido Ahí Me pegó Ahí El 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 juego Hay que haber Vendido a la medusa No al No al Kunkka Pero se me pegó El juego Pude pensar Rápido Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El Enigma Sacó El Ultimate Mi Drow Ranger Nivel 3 La tiene Quedan magos A ver Magos Magos Si No al Muy bien Este fue Chale El que va de primero O Chale Soy yo, ¿no? O no No, no soy yo ¿Alguien me ganó? Sí, otra vez Este siempre me está ganando Él De los caballeros Ok, tres Voy a separarme Debería separarme Contra ellos A ver Ay, hay un Zeus Ayuda Ayuda Realmente no hay tanto Daño así De No pude contra él Ninguna me gusta Sacó el ultimate Uy Las posiciones mal ¿Será? Las puse muy en el frente No las había puesto en el frente Pero eso fue lo que hice mal Uy, se viene el sueño Medusa nivel 3 Un poquito mal ubicadas Estos dos aquí No he visto más disruptor Dios mío Puede ser Y prácticamente como si no tuviera ese héroe Por lo menos me bufea un poco la vida el Beastmaster Pero eso es que sí Su única función Y aquí perdimos Nos tocó el que siempre nos estaba ganando El de los caballeros Estaba también un poquito mal educado al disruptor Eh, ubicado al disruptor Pero no me dio tiempo Nego, pero es que me salieron Tantas alternativas Dios No sé si debería simplemente elegir una Tantas alternativas Tan difícil Simplemente elegir uno Ojo Tuming el 3 Oh, Dios Satán Bueno muchachos Ya saben Para más videos de Top 4 de Auto Chess Suscríbanse al canal Denle like Comenten Etcétera Aquí los estaré esperando Y nos vemos en el próximo video Que espero que no sea un Top 4 Please Chais ¡Suscríbete al canal schools in maid número 2! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!